Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? No olviden suscribirse al canal, suscríbanse al canal y vamos a hacer un tutorial de quién, dime quién. Está en la tonalidad de mi menor, ¿no? Entran las notas de mi menor, do mayor, re mayor, sol mayor, si se prima y mi menor. Esas notitas juegan en esta canción. Es una... Es una canción muy bonita, que empieza así. En mi menor, ¿no? Quién, dime quién, do mayor, re mayor luego. Te amo más que yo, de nuevo re mayor. Ahora callas y te humillas a sol mayor, porque nadie, si se prima, te adoro. De nuevo, repita, ¿no? Quién, dime quién, do mayor, re mayor. Te amo más que yo, a sol mayor, de nuevo re mayor. Ahora callas y te humillas a sol mayor, si se prima y mi menor. Porque nadie te adoro. En esta parte, ya no pienses mi mayor. Más en mi, la menor. Luego se... Porque no he de volver. De nuevo se mayor a sol. Y si algún recuerdo tienes, quierelo. Sí, séptima, mi menor, consérvalo. Ya no pienses mi, la, mi. Mi menor, mi mayor y la menor. Ya no pienses mi menor, ¿no ve? Más, mi mayor. Más en mi, la menor. Porque no he de volver de sol. De nuevo se sol. Y si algún recuerdo tienes, sí, séptima, quierelo, consérvalo.